Sí, buenos días Eloisa y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes y hablar con la comunidad sobre este reporte que es un reporte muy importante para nuestra comunidad especialmente porque está todo en español y porque nos da la oportunidad de mirar ciertos números, ciertos datos que son importantes de entender. Uno de los que me llamó más la atención a mí al mirar este reportaje fue en cuanto a lo que hablamos del tema de la salud. Como dice el reporte, el 64% de los niños que son nacidos en la ciudad de Newark provienen de madres que han nacido en el extranjero o de madres inmigrantes y la mayoría son latinos. ¿Qué quiere decir esto para mí cuando miramos esto? Es asegurarnos que informemos a estas madres de los servicios que están disponibles. Como sabemos especialmente para muchas de las personas que hemos sido inmigrantes en este país, sabemos que el sistema de salud aquí es complejo. A veces no se lo entiende muy bien. Entonces el saber que más del 60% de niños que están naciendo en la ciudad de Newark provienen de madres inmigrantes que hablan el español. Es importante que utilicemos estos datos para asegurarnos que los servicios que están disponibles para ayudar a estas madres a que puedan acceder a todos los servicios que están disponibles. Ya sea durante el embarazo, ya sea durante el embarazo, cuando van a dar a luz y después del embarazo para que sus niños crezcan saludables y que puedan acceder a todos los servicios que están disponibles. Otro de los datos que me pareció en el mismo en cuanto a lo que es de la salud, me pareció importante también y quizá un poco más no alarmante, pero un dato. Y para esto sirve este reporte para organizaciones como la mía, que estamos pendientes de lo que está pasando en salud en cuanto a la salud, nos ayudan a mirar qué es lo que tenemos que quizá mejorar con nuestros otros colaboradores en este aspecto. Es el saber que ha habido un decrecimiento en el cuidado prenatal dentro de la comunidad latina, como dice el reporte en el 2021, el 54 por ciento de mujeres embarazadas que son latinas recibieron cuidados prenatal. Y ahora en el 2022 vemos que bajó al 49 por ciento. Porque a mí me parece esto y me llama mucho la atención es por toda la inversión que se ha hecho a nivel estatal para mejorar la salud materna. Para todos los servicios, hay nuevos servicios, hay nuevos beneficios que se han abierto para todas las madres aquí en este estado, para que tengan acceso a cuidados prenatales, que sabemos es muy importante para que sus niños nazcan bien y sigan saludables de manera que, como dije, este reporte nos da la oportunidad de muchas organizaciones y colaboraciones de mirar qué es lo que tenemos que hacer. Y quizá sea como expliqué antes el hecho de que muchas de nuestras madres son inmigrantes, no saben cómo acceder a los servicios, no saben dónde ir. Y esto nos da a nosotros la pauta para mejorar la información que hay, para asegurarnos que la información que estamos promoviendo en cuanto a la salud materna esté en idiomas y esté de una forma fácil. Y cómo nosotros también llegar a nuestra comunidad, a la comunidad latina, para dejarles saber que hay beneficios, que hay servicios y la importancia del cuidado prenatal. Gracias. Y cuál es el valor, y quizás en tu contestación ya lo enfatizaste, cuál es el valor de tener esta publicación en español y el valor de esta información en las manos de los latinos. Bueno, como dije, te da una puerta de entrada a ver algunos de los servicios que están disponibles en cuanto a lo que es la salud, en cuanto a lo que es el desarrollo, en cuanto a lo que es la educación. Y también para que las familias puedan mirar qué es lo que tenemos que estar también pendientes. Estamos hablando en el cuanto a la salud, tenemos números en cuanto al asma, tenemos números en cuanto al envenenamiento con plomo, los niveles de plomo en la sangre de los niños, que como sabemos es muy perjudicial. Si existen altos niveles, como padres nos da la oportunidad de entender qué es lo que tenemos que hacer. Quizás esto del asunto del plomo en la sangre a veces no se habla mucho en nuestros países si venimos de otros países, pero sabemos que aquí y también entender, y esto es lo que el reporte nos da, es entender el tipo de formas de cómo es dónde está el plomo, nos da la información de cuántas viviendas, como sabemos, hay muchas viviendas aquí que fueron construidas antes de 1980 y mucha de esa pintura contenía plomo. Y sabemos que son una de las causas para la ingestión de plomo en los niños y que puede causar muchos daños neurológicos. De manera que como padres y nuevamente gente que estamos viniendo acá a este país, que somos inmigrantes, que no sabemos de muchas de cómo funciona este sistema, el saber que tenemos que estar pendientes de ciertos materiales que existen en el ambiente que pueden dañar a nuestros niños es muy importante. Para las organizaciones que están trabajando con las familias inmigrantes, con personas, con niños, el poder explicar y dar esta información a los padres, también es una forma de empoderarles para que podamos pedir que también que se sigan mejorando las leyes y que nuevamente estas familias puedan acceder a los servicios. Hay servicios de remediación en cuanto al plomo, hay servicios de tratamiento si los niños han sido envenenados con plomo, tienen alto, alto, a niveles altos de plomo en la sangre. De manera que nosotros poder dar esta información en español, explicar y educar a la comunidad es muy importante. Claro, y creo que uno de los, algo importante de este libro es que cuando uno ve esos números, decir, bueno, ¿qué pasó? Hay que buscar soluciones, ¿verdad? Para esos problemas y de manera de tratar de evitar quizás problemas más grandes, porque sabemos que sabemos que el plomo causa problemas de aprendizaje para nuestros niños. Entonces, todo está conectado y es importante que esta información esté en las manos de nuestra gente para que empiecen a buscar soluciones. Y esto me lleva pues a la próxima pregunta. ¿Cómo cree usted que las comunidades pueden usar este informe para mejorar su ciudad? El mirar este reportaje hay varias maneras. La una es primero la informarse, mirar lo que está pasando y también mirar lo que estamos como estado, estamos promoviendo, qué datos estamos mirando y por qué son importantes, como tú dices, en cuanto a la salud, en la salud de los niños. Pero también es importante de mirar dónde existen los servicios y cómo existen los servicios y cómo existen los servicios, estos datos que nos dan en cuanto al porcentaje de los niños que están naciendo aquí, de las familias que hablan múltiples idiomas, de familias que se han emigrado de otros países y están aquí en nuestra ciudad. También estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a lo que es el acceso al seguro médico. Como sabemos, aquí en Nueva Jersey, a partir del 2023, se expandió el seguro médico para todos los niños menores de 19 años sin importar su estatus migratorio. Los números, lo que nos da, por ejemplo, los números que el reporte nos dice que el 10 por ciento de los niños aquí en la ciudad de Nueva no tienen servicio, no tenían seguro médico. Esperamos que para el siguiente reporte ese número sea menor. Gracias a la apertura que se ha dado aquí, que se ha dado la oportunidad de que niños puedan acceder al seguro médico, aún no tengan estatus migratorio legal en este país. También se puede utilizar estos números para que la comunidad, como dije, los grupos comunitarios, las organizaciones que están sirviendo a la comunidad en Nueva York, les ayudan también a buscar los recursos porque sabemos que las comunidades necesitan información, necesitan recursos y también eso viene con financiamiento. Si queremos que nuestras familias estén saludables, si queremos que sigan creciendo y que los niños tengan un mejor futuro, tenemos que hacer inversiones de manera que este reporte también puede ayudar especialmente a nuestros oficiales electos, a nuestros líderes comunitarios para pedir que se haga un financiamiento adecuado para que estos servicios se sigan manteniendo y en muchos casos se sigan expandiendo en base a las necesidades que vemos en nuestra comunidad. Muchas gracias, Andrea. Y me gustó mucho lo que dijiste cuando dijiste que hay mencionantes el 10 por ciento de niños que no están recibiendo o que no tienen convertida de salud. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede usar el libro, que uno puede decir, oh, este número, ¿cómo lo vamos a cambiar? Y es la oportunidad para que la comunidad, organizaciones, se junten y busquen soluciones para que la próxima vez que publiquemos este libro podamos ver que en realidad sí hemos mejorado, no solamente en ese indicio, pero también que hemos mejorado la salud de nuestra comunidad. Muchas gracias, Andrea.